Hola, ¿cómo estás? Te saluda desde la Ciudad de México, Angélica Aragón. Oye, no me digas solterona. Más bien, acompáñame este próximo 29 de marzo al estreno de esta divertidísima comedia de Ani Alba, No me digas solterona. 29 de marzo, no te la pierdas. ¿Y si la vemos juntos? ¡Gracias!